Primero que es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales el desregular tarifas y eso lo sabe cualquier concejal de cualquier municipio de los casi 340 municipios que tenemos. Entonces yo he sido concejal y conozco las competencias que tiene cada gobierno municipal. Estamos esperando nosotros el informe que hemos solicitado, reitero, el 10 de agosto a la alcaldesa Eva Coppa. Y en función a ese informe, porque acá textualmente dice, solicitamos un informe detallado sobre los aspectos inherentes a la nivelación de los pasajes en la Ciudad del Alto respecto a los fundamentos y criterios utilizados para determinar los ajustes tarifarios así como cualquier información adicional de levantes relacionada con este tema. En base a este informe, por supuesto que nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar toda vez de que hay una ley, la 165, que es de transporte integrado.